Sí, sí, sí. Durante el inicio de este mes comenzamos con las tareas de mantenimiento de las guarderías, ya que el personal tiene la licencia anual y la guardería durante este mes estuvo cerrada, así que se aprovechó para el mantenimiento. Comenzamos a trabajar, como te decía, en los primeros días con todo lo que tiene que ver con la limpieza de los techos, del sistema de desagües, los arreglos en todo lo que tiene que ver con electricidad, con plomería, arreglos de revoque, de pintura, bueno, todo lo que hace al mantenimiento y para que, bueno, los primeros días de febrero, cuando regresen los niños, el espacio esté con las condiciones que ellos se merecen. Por lo que se ve y por lo que relatás, son muchos los arreglos que se hicieron, ¿están muy deteriorados los edificios? Sí, sobre todo el gran problema es la parte de plomería, que hubo mucho arreglo por hacer, bueno, algunos partes en el revoque y en su mayoría problemas con filtraciones de agua que tenían que ver con los techos que no estaban limpios, entonces las canalesas, por ende, tampoco, y el sistema de desagües estaba tapado y eso era lo que hacía que en varios lugares hubiera filtraciones. Así que se hizo todo eso, también se hizo la desinfección de los tanques, ya que, bueno, por el agua potable que se consume, así que también se limpiaron los tanques, se hizo la desinfección de todo el espacio y están en este momento también con el corte del césped. Claudia, teniendo en cuenta por allí tu tarea, que es ser directora de un establecimiento educativo, ¿es más fácil poder, estando a nivel local, poder gestionar este tipo de cosas para tener las instalaciones en condiciones? En realidad, lo que nos pasa es, creo que estamos encontrando los espacios y las herramientas para hacerlo, de hecho, no solo estamos trabajando con las guarderías, sino que también ya iniciamos el trabajo muy fuerte con las escuelas, lo que pasa es que este tiempo es muy corto, es apenas un mes, si bien en lo que sea escuelas, los chicos van a recién ingresar cerca de finales de febrero, nos va a dar un margen un poco mayor, ahí las obras son más importantes aún para realizar, así que los tiempos por ahí son demasiado cortos, por eso comenzamos a trabajar los primeros días de enero, pero bueno, también, esto lleva un proceso, hay que pedir presupuesto, hay que hacer la compra de los materiales, todo eso tiene que ser controlado, ese también es un tiempo importante que nos demora el trabajo, así que también estamos en marcha con eso, en este momento se está trabajando con la escuela Pío Carrillo, se están haciendo las desinfecciones de todas las escuelas, ya también se comenzó con esto, pero hay sí obras importantes para realizar y que las queremos hacer antes del 26 de febrero para que las escuelas estén en condiciones. También, además, el tiempo, más allá de lo que decías, de lo burocrático, que también lleva su tiempo, el tiempo, cuando hablamos del tiempo, hablo del clima, hace lo suyo, porque veía ahí algunos sectores de establecimiento educativo con los céspedes altos, y bueno, me toca por ahí a veces cortar el césped en la antena y de una semana para la otra cambia muchísimo. Tal cual, y la ciudad de Mortero es muy grande, entonces también este tema lo estamos tratando de solucionar debido a este crecimiento tan rápido que están teniendo los yuyos por el clima, así que estamos viendo de hacerlo a través del FODEMED para poder contratar a gente fuera de la escuela, perdón, fuera de la municipalidad, para que se encarguen de esta tarea y poder tener las escuelas durante todo el año en buenas condiciones. También en el periodo de receso, porque si no, parece que las escuelas estuvieran olvidadas. No están olvidadas, estamos adentro de las escuelas. Pueden dar fe de esto los directores que los estamos molestando todo el tiempo solicitándoles que nos abran las escuelas. Pero bueno, el problema de los yuyos es que no alcanzamos. No alcanzamos a hacer la ronda de todas las escuelas que ya están altas otra vez. ¿Y cómo te llevas con esto que la secretaria de Política Educativa moleste a la directora de la Bernadine Noribadavía? Es fácil, es fácil, la convenzo rápido. De verdad que creo que el ser directora, no en mi escuela en particular, sino con el resto de las escuelas, yo tengo una cercanía con el resto de los directores y esto me permite tener un vínculo estrecho con ellas y una mayor confianza. Entonces, siento que me facilita el trabajo. ¿Y con las escuelas rurales también trabajan igual? Sí, sí, sí. Estamos trabajando de la misma manera. Sí, es cierto que comenzamos con las escuelas urbanas, pero tenemos que trabajar de la misma manera. Y ahí, por ejemplo, el tema de los yuyos se complica aún más, porque hay que ir con toda la maquinaria hacia el lugar. Entonces, es complicado el solucionar el tema. No es imposible, pero nos demanda mayor tiempo aún que acá en la parte urbana. Claudia, ¿algo más que quieras decir de los centros de cuidado infantil? Que van a reabrir sus puertas el día 5 de febrero, que nos estamos preparando con algunas modificaciones, que este mes también, además de atender a la infraestructura de los edificios, también nos estamos abocando a la organización de la tarea en estos centros de cuidado infantil. Así que estamos haciendo acá desde la Secretaría un trabajo importante en esta reorganización, implementando tal vez algunas modificaciones. Y el día 5 de febrero poder reabrir las puertas, esperando a todos los niños de la ciudad de Morteros, entre los 45 días y los 4 años de edad. Sabemos también que este año seguramente la matrícula se va a incrementar por la situación económica. Así que estamos preparándonos para eso, para recibirles y para brindarles a los niños la mejor atención. Queremos ser un lugar donde nos enfoquemos no solo en cuidar de los chicos, sino también en contribuir al desarrollo de ellos, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social, haciendo actividades que desarrollen su lenguaje, que desarrollen su coordinación motriz, que vaya mucho más allá del cuidado. Claudia, ¿y los centros de apoyo van a volver? Sí, van a volver. También en los centros de apoyo vamos a tener a los docentes, como se venía haciendo, para atender a los niños en las actividades extraescolares. Y también en esto queremos acercarlos más a las escuelas. Así que estamos trabajando, pero para eso es necesario que las escuelas se vuelvan a poner en marcha y poder sentarnos a hablar con cada uno de los directores para ver si podemos generar los espacios para que esos centros de apoyo estén bien cerquitos, si es posible, dentro de los centros educativos. Bien. Te saco el tema, en este caso, que tiene que ver con la municipalidad.